Y organismos técnicos y de emergencia están preparando las posibles vías de evacuación ante una eventual erupción del volcán Nevados de Chillán. Esto porque el sector cordillerano de San Fabián de Alico tiene caminos de difícil tránsito. Y el ejército y el Ministerio de Obras Públicas están trabajando para mejorarlos. Son caminos de difícil tránsito. La zona cordillerana de la comuna de San Fabián de Alico está en las laderas del volcán Nevados de Chillán. Aquí no es tan poblado como en el sector de las trancas, pero sí viven comunidades a donde es bastante complicado llegar. Sus habitantes están algo escépticos y poco preparados ante una posible erupción. ¿Para qué estamos con cosas? No estamos preparados porque somos medio indecisos. No creemos como el volcán hace tiempo, como dos años que está metiendo ruido, así que a veces uno cree que está respirando tranquilo. Por ser mismo anoche estuvo medio... hay unos ruidos fuertes, como que estremecí acá. Tiene un poquito de temor, pero al final como un ruido es corto, es que por ahí empieza a pasar el miedo. Y no es para menos, en estas comunidades cordilleranas dicen tener algo de temor, pero al pasar un rato todo vuelve a la normalidad. Lo que preocupa son precisamente los accesos, las posibles vías de evacuación. Como se ve, los caminos son bastante complicados. Los caminos no están en condiciones como sacar gente de un momento a otro y el equipo de emergencia, de comunicación, que está muy malo en esta zona. Contar con el arreglo y las mejoras de los puentes, que necesitamos puentes mecanos para cruzar y llegar a las distintas zonas cordilleranas, en el caso del abordaje de emergencia. Y para arreglar, reparar o simplemente dejar más expedito los caminos, se realizó una inspección por parte de las autoridades para ver in situ la situación vial ante una posible orden de evacuación. Eso sí, aquí son un poco reacios a dejar sus casas. Por otro lado, tenemos miedo. Es una cosa. No, aquí acá no, porque por los animales. No vamos a dejar solo los animales aquí botados. Nosotros, con la alerta amarilla, nos basta para prepararnos para que en el caso de una erupción o la necesidad de hacer una evacuación preventiva, tengamos rutas que nos permitan evacuar a la población rural que vive en los pies del volcán. Panorama completamente distinto se vive en el Valle de las Trancas, comuna de Pinto, sector turístico. Aquí se capacita y se mantiene al tanto de las variaciones de la actividad volcánica. Las autoridades son enfáticas en mantener los canales de información oficiales. No queremos alarmar, la situación hoy día es estable. Los técnicos le han expuesto a la comunidad la realidad de este volcán, pero queremos agotar todas las instancias en materia de comunicaciones oficiales para que la gente esté bien informada y además esté preparada para enfrentar lo que pueda ocurrir en el futuro. La alerta técnica naranja se mantiene por parte del CERNA Geomin y Amarilla, por la ONEMI. El sistema de protección civil está trabajando para responder adecuadamente y salvaguardar vidas ante una posible emergencia en el Nevados de Chillán.